Hola, bienvenidos a CECOTV, soy Rebeca, muchos ya me conocéis de este canal o de otros vídeos y directos y estoy aquí para ayudaros a amortizar vuestros productos de cocina CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento y para los que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Además os iré dando trucos y consejos de uso y mantenimiento. La mejor manera de hacerlo, cocinando en ellos. Así que, ¡vamos! Hola, saludos a todos, bienvenidos a CECOTV en esta semana tan especial. Hoy empiezan las fallas de en Valencia y próximamente, el domingo, celebraremos el Día del Padre en toda España. Así que vamos a preparar un rico desayuno con esta gama de productos de estilo retro, mirad qué bonitos, con diferentes acabados, diferentes colores, prepararemos un desayuno vintage. Bueno, pues voy a comenzar haciendo una bechamel en mambo que tengo detrás, porque vamos a hacer entre las elaboraciones el sándwich tan famoso Croc-Messier, ¿vale? Para el que necesitamos bechamel. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es que en mambo, con las cuchillas en la jarra de acero inoxidable, es Mambo Touch, el último modelo de Mambo. Vamos a poner mantequilla y la vamos a fundir. Ponemos mantequilla y la voy a poner durante un minuto a 95 grados, velocidad 1, 95 grados. Sabéis que en mambo podemos cocinar con muchísima precisión, grado a grado. Y vamos a bajar la potencia calorífica a 7. Y en este minuto se nos fundirá la mantequilla para después añadir la harina y tostarla. Bueno, sabéis que Mambo Touch, el último modelo de Mambo, tiene la receta guiada paso a paso en la propia pantalla digital. La receta de la bechamel también la tenéis. La podéis hacer. Lo que pasa es que hoy vamos a hacer una bechamel un poquito más espesa de la que aparece en el recetario para que nos sirva mejor para el sándwich Croc-Messier. Luego os la escribiremos debajo en la caja de información cuando acabe la emisión. Y nos vamos a apoyar en eso. Haremos un té en la tetera Thermosense. Haremos un café en la cafetera Power Expresso Tradicionale. Tostaremos el croissant en la tostadora y la croc-messier la haremos en secofry. Sabéis que últimamente estamos cocinando mucho en secofry las freidoras de aire dietéticas, pero porque os encantan. Y bueno, la verdad es que dan mucho juego y cocinan en tiempo récord. En cinco minutos tendremos, ya veréis con qué ha acabado el croc-messier. Vale, pues ya tenemos la mantequilla. No sé si oís el chispeo. Vamos a incorporar la harina para que se tueste ahora. Vale, y ahora lo vamos a poner durante dos minutos. Seguiremos a velocidad 1. Vamos a bajar la temperatura a 90 grados. Y la potencia calorífica, muy importante, también la vamos a bajar a nivel 4. Vale, y comenzaremos a cocinar. La pajo a 3. Que para la harina, tostar la harina, mejor a potencia 3. Para que no se nos agarre. Este es el secreto de que no se nos agarren los ingredientes en la base de acero inoxidable de la jarra de mambo. El controlar esa potencia calorífica. En las recetas que ya están guiadas tenéis exactamente la potencia que necesita esa elaboración para que salga perfecta. La potencia calorífica acompaña a la temperatura. Es decir, yo puedo poner 90 grados, que es lo que he puesto ahora para tostar la harina. Los puedo poner con una potencia calorífica muy bajita, como es la 3, o con una muy alta, como es la 10. Si la pusiera esa potencia al 10, que sería como una llama de fuego muy fuerte, pues evidentemente la mantequilla junto con la harina haría que se me agarrara, se me pudiera quemar en la base de la jarra. Lo mismo que me pasaría en un fuego. Mambo nos da el fuego como la cocina tradicional. Podemos cocinar en el robot como si lo hicieramos en una sartén o en una cazuela. Gracias al grado agrado y a la potencia calorífica. Y el movimiento. Tampoco tenemos que estar pendientes de remover. Nos saldrá una besamel perfecta, sin grumos, sin agarrarse y sin tener que estar pendientes de ella. Nos quedará por último añadir la leche. Ahora mismo, en cuanto acabe este tostadito. Y lo hacemos con cuchillas. ¿Por qué con cuchillas? Si no con la cuchara mambo-miss, que la utilizamos para cocinar más envolvente. Pues porque ahora pondremos velocidad 4. Le daremos más movimiento para que emulsione bien. La leche la tengo aquí. Y los minutos para los que esté la besamel dependerán un poco de la temperatura a la que esté la leche. Yo voy a poner hoy 15 minutos porque está bastante fría de la nevera, pero que si está a temperatura ambiente y no hace mucho frío, pues igual con 12 como muchísimo está. Lo que no le voy a poner a la croque-missier, a esta besamel, es nuez moscada. Pero bueno, podríais ponérsela. Vale. Mambo-pita cuando ha acabado el paso. Ya tenemos la harina tostadita. Vamos a añadir la leche, que en este caso son 400. Un poquito de sal. Y una pizca de pimienta. Venga. Y ahora sí que voy a programarle esos 15 minutos porque la leche está bastante fría. velocidad 4. Por eso necesito las cuchillas. Voy a mantener los 90 grados para que la leche no llegue a hervir. Llegará a ese punto de emulsionar sin hervir. Para que no se desborde. Y mantendré la potencia calorífica a 3. Bajita. Va de 0 a 10. La mantengo en un punto bajo de nivel 3. Y bueno, os recuerdo que a lo largo de esta emisión podéis hacernos cualquier consulta en el chat que tenemos en directo. Y cualquier sugerencia también. Yo voy a dejar pasar estos 15 minutos y que enfríe la besamel otros 5. Y nos vemos para que veáis en funcionamiento estos 3 productos tan bonitos. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ya está la besamel. La he dejado 3 minutitos que enfríe un poco y vamos a continuar. Os la enseño. Y vamos a empezar a preparar este rico sándwich para los papás. Mirad cómo es una besamel espesita y aún espesará más cuando se enfríe. Pongo un poquito aquí para el sándwich ahora. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es rellenarlo de la siguiente manera. Cogeremos rebanadas de pan de molde y untaremos por la parte superior. La besamel la podéis tener hecha al día de antes si queréis. Para que el desayuno lo preparemos rápidamente. Pondremos a continuación lonchas de queso y de jamón de york. Y volveremos a poner bechamel por ambos lados de la otra rebanada que va a ir en la parte superior. Por dentro. Cubrimos. Y ahora por fuera. Muy bien. Le ponemos bien de bechamel por arriba. Y para terminar un poquito de queso rallado. Y ahora es tan fácil como cocinarlo en seco fry durante tan solo 5 minutos. Así que vamos a introducir en la cubeta. Y vamos a programar a 200 grados y vamos a bajar el tiempo a tan solo 5 minutos. Y le damos a comenzar. Muy bien. Y ahora mientras estos 5 minutos vamos a preparar el té y el café aquí. Bueno pues aquí tenéis la tetera vintage. Mirad qué cosa más bonita. Por aquí vamos a ponerle el agua. Y vamos a ponerla en funcionamiento. A ver que la tengo desenchufada. Muy bien. Y vamos a hacer también un café para que el papá de la casa pueda elegir entre té o café en la cafetera tradicionales. En lo que es el portafiltros tenemos dos opciones. Para un solo café o tenemos la opción de para hacer dos cafés. Podemos elegir. Vamos a hacer hoy únicamente uno. Y junto con la cafetera también viene la cucharita dosificadora con el prensador. Vamos a hacerlo así lo veis. Utilizan café molido. La parte superior es calienta tazas. Podemos colocar la taza previamente para que no haya cambio térmico. Y bueno. Cogemos una cucharita dosificadora. La vertemos. Y prensamos. El secreto de un buen café es tanto la molienda como el prensado. Y la cantidad de café por supuesto. Vale. Pues ahora es tan fácil como poner el vaso portafiltros. Vamos a colocar la taza debajo y le damos para que se haga el café. El calentamiento de las cafeteras es por termoblock que no. Es muy rápido también. Vamos a ir acercando. Bueno y nos queda por tostar también el croissant. Tenemos diferentes tiempos que podemos manipular y aquí para que comience a tostar. Vale. Pues ahora ya cuando tengamos la cantidad de café que queramos, pararemos. También emite agua caliente. Esta cafetera tradicional. Vamos a parar ya. Secofray nos avisa de que ya está croque-messier. Ahora la haremos. Y por aquí podemos también espumar la leche, eh, con el vapor. Para que esté bien calentita. Bueno, pues ya tendríamos aquí preparado un rico café con leche para el desayuno. El té. Que podemos elegir de sobrecito o con algún infusionador. Té polio, manzanilla, lo que se prefiera. Los servidores lo bueno que tienen es que nos valen para cualquier tipo de infusión. Bueno, pues ya tenemos el café con leche, el té, el croissant y ahora vamos con la estrella del desayuno, que es, mirad, el croque-messier, lo saco para que lo veáis mejor. Que está delicioso. Aquí lo tenemos en tan solo 5 minutos. Mirad. Bueno, pues espero que os haya gustado esta emisión. Ponemos aquí el croissant también. Con este desayuno vintage. Gracias a estos productos retro de Zecotec que quedan súper bien en cualquier cocina. Y que paséis felices fallas, los falleros y todos los invitados que acoge la ciudad en estos días. Que paséis un felicísimo Día del Padre en todas las casas y familias. Y yo os veo en el próximo Zecotecv. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.